Muchas gracias, aquí estamos. Y en este caso, creo que va a ser Noche de Concejales, me parece por lo que estoy olfateando. Y en este caso, preguntábamos, yo la verdad no lo tenía visto, pero no lo recordaba. Dice un amigo, veo tanta gente en la calle. No, mentira, yo ni salgo a la calle, no ando. Y ahora, antes, candidato o precandidato a concejal por la lista de Rosario Romero, Máximo, Máximo Míguez. Hola, mucho gusto, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Sí, sí, muy bien. Gracias por invitarme, gracias por la oportunidad. Y sí, sé que andabas preguntando, que nada nos conocíamos, pero sí he tenido la oportunidad de estar compartiendo con vos en la radio, también he hecho notas al aire por las diferentes oportunidades que me ha tocado, otros roles que he tenido. ¿Has sido una persona de perfil bajo? Sí, 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 mi recorrido ha tenido que ver, más que nada, con el territorio, integrando comisión medicinal, integrando comisiones de clubes, participando en la asamblea, también he tenido participación activa en el gremio, en ATE, soy trabajador municipal. Así que bueno, en todos esos roles que he ido caminando, siempre ha sido... ¿Cómo estás en esta lista? Soy parte de la organización de la Cámpora también, obviamente. Principalmente... Por ese nombre como que se cae, Máximo M. Ah, hola, caigo. No tengo los padres de Máximo, pero... Pero, weá, que llegué a... No, no, también nos renieguen tú. Pero está el nombre, ¿no? Por supuesto, por supuesto, orgullosamente. Y ahí también en la organización, obviamente, recorrido... Desde Buenos Aires, que te cuide. Sí, sí, vas a recibir un amigo. ¿Cómo se entera? No sé quién será el amigo. Y entré a ver la lista... Y tenemos muchos amigos en la militancia. Bueno, pero tal vez son esos amigos que le preguntás quién es y no te responden. No, no lo niegan, pero... Claro, pero no... Hacen silencio. Bueno, contame qué... A ver, inserción tenés dentro de la lista. Bien. Y qué es lo que pensás vos en este momento de tanta... Bueno, ahora por estos días como que se han mandado todos a cuarteles de invierno, ¿sí? Salario, precio, todo, ¿sí? Está como... Estoy parado. Todo, no hay lío, nada, excepto algunas cosas que han ocurrido en materia de seguridad, fundamentalmente en Capital Federal. Y lo están vendiendo de una manera distinta, diferente, los grupos hegemónicos. Acá, obviamente, es más aburrido que otra cosa. Tenemos que andar buscando noticias bajo la alfombra. Así está como todo encapsulado en este momento. He de esperar que en... Qué sé yo, en una semana empiece a reactivarse. Aunque hubo una campaña tranquila, sin agresiones. Por ahora, a no ser en un barrio... Para aquel lado, que hay algunos... Con algunos candidatos... Bueno, pero no del oficialismo. No, no del oficialismo, no. Por eso. Que hoy le recordaban un pasado bastante oscuro. Me mandaban los muchachos, así que por todos lados gente que te manda cosas y realmente hay algunos que algún barrio no pueden ir. En tu caso no es ese ni el caso del peronismo. Ya sea, bueno, Julio, Gustavo, Rosario, David, vos y todas las chicas que te acompañan. O sea, pueden de alguna manera caminar tranquilos, ¿no? Ahora, en este tema que te decía, ¿cómo lográs insertar tu personalidad con este grupo que ya viene trabajando hace mucho tiempo? No, bueno, Rosario Romero y David Cáceres son dirigentes de una amplia trayectoria, ¿no? Rosario, obviamente, con una trayectoria y capacidades largamente demostradas dentro de lo que es la gestión gubernamental, ámbito de gobierno. David Cáceres también, un compañero que nos conocemos con una larga trayectoria, desarrollo territorial, dirigente deportivo, que creo que aporta un perfil muy importante también. Y bueno, después hay una serie de concejales, concejales que ya están demostrando sus capacidades en este momento dentro del Consejo Liberante. Y después nos sumamos a algunos varios perfiles variados con dirigentes gremiales, con dirigentes deportivos también, en mi caso de desarrollo territorial. A mí me ha tocado durante todos estos años estar al frente de todo lo que es el territorio de la Cámpora, de la organización, también formar parte de equipo de trabajo de Estefanía Cora, cuando le tocó ser concejal de oposición en un momento bastante difícil en el Consejo Liberante. Estar acompañando ahí, también obviamente ahora formo parte del equipo de trabajo de Tomás Ledesma, como diputado nacional. Y bueno, esa participación también como vecinalista, como dirigente, formo parte de la comisión del Club Furnier, un club de barrio, también como trabajador municipal. He venido acompañando momentos difíciles, sobre todo en la gestión anterior, donde con participación activa en ATE. Y bueno, eso me ha ido construyendo mi perfil. Y bueno, la organización a la que represento, que obviamente es una de las fortalezas, entendió que yo debía ser compañero que esté en este lugar. Y la verdad que es un orgullo muy grande y una responsabilidad muy importante. Por ahí uno escucha, fundamentalmente en Buenos Aires, esa resistencia que hay con tu agrupación política. Y acá no se ve eso. Se ve allá, sí, en los medios periodísticos, de todas las organizaciones, relacionado con el kirchnerismo. Y la cámpora, particularmente, cuando... O sea, acá no, 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 esas cosas no ven. Bueno, eso es algo que obviamente yo en lo personal y mi organización hemos trabajado muchísimo, que tiene que ver con eso, con que nosotros teníamos que dar ese paso de una organización que amplíe, que abra, que participe, que esté en las básicas, que esté en las comisiones vecinales, que esté en los clubes, que esté participando en todo lo que es el ámbito. Porque nosotros somos peronistas, somos militantes. Y ahí es donde fuimos, creo que, un gran salto que ha dado nuestra organización y que por eso hemos tenido hoy la posibilidad de volver a tener un compañero o candidato a concejal. Hemos cerrado varias concejalías en el interior de la provincia, 11 en diferentes municipios. La posibilidad de tener compañeros y compañeras candidatos a diputados provinciales. Él, bueno, Tomás Ledesma, diputado nacional. Y, bueno, eso se está dando también en todo el país. ¿Por qué Rosario Romero y por qué no otro espacio de los que están compitiendo en la interna que ustedes, como agrupación, como organización política, han decidido acompañar? Primero porque nosotros ponemos por delante la importancia de poder aportar lo nuestro como organización, pero a consolidar una propuesta electoral que garantice el triunfo en la ciudad. Y ese triunfo, entendemos nosotros, que va de la mano de la gran gestión que ha hecho Beto Bal en la ciudad de Paraná, recordando cómo recibió el estado de situación en la que recibió el municipio, todo lo que habíamos mostrando, el orden, las obras, el desarrollo. Y, obviamente, entendemos que la continuidad viene por acá, viene por Rosario Romero, por Adel Cáceres, por estos concejales, porque así está puesto sobre la mesa. Esa es la idea, es seguir con este camino, transformando la ciudad. Y, obviamente, y por lo que falta, sabemos, somos compañeros militantes, políticos, sociales, que caminamos los barrios y sabemos que hay cosas que todavía hay que ir por más, pero, obviamente, que lo que se ha logrado es muchísimo y la continuidad es lo más importante. Y, en lo personal, ¿qué es lo que vas a aportar a esta mistura? Por supuesto, porque todos tienen diferentes realidades en el equipo del Consejo Deliberante. Y, bueno, en lo general, ¿qué es lo que va a aportar la organización, en este caso, la Cámpora, para la campaña y para lo que es, seguramente, un futuro gobierno? Nosotros tenemos una amplitud de compañeros y compañeras desenvolviéndose en lugares de gestión, desde organismos nacionales, de organismos locales, en el mismo municipio. Y esos compañeros vienen demostrando que están a la altura de las circunstancias y vienen generando respuestas para la sociedad, para los barrios. Y, obviamente, yo, para mí lo más importante, si me toca, y seguramente va a ser así, porque estamos seguros de que vamos a llegar, a ganar, a poder lograr esa continuidad, es tener una línea en lo que viene siendo mi desarrollo como militante, digamos. Tener el oído cerca de la gente, la sensibilidad, estar escuchando a las organizaciones intermedias, a las vecinales. Yo tuve una participación también en la Asamblea Ciudadana, que creo que es un organismo que aporta muchísimo, hay gente muy valiosa, escuchando también a los trabajadores municipales, que creo que también hay que reconocer el esfuerzo que vienen dando. Y, obviamente, a partir de ahí, también ser una herramienta, que eso es lo otro importante, para el proyecto político de gestión de Rosario Romero y David. Sí, también eso como concejano. ¿Tienes participados de la Asamblea Ciudadana, que mucho se habló, mucho se dijo, con algunas obras estructurales en Paraná, fundamentalmente con el medio ambiente, qué rol le cumplías ahí vos entonces? Sí. Porque ellos se oponían a todos, ¿vos también? No, 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 no. A ver, yo estuve... No, no, yo siempre tengo mi perfil, obviamente, político, y yo tengo que responder a ambas cosas, digamos. Pero también era una época donde yo estaba participando en mi comisión vecinal, digamos, y a partir de ahí, obviamente, sé las realidades, hay temáticas que la Asamblea Ciudadana viene trabajando muy fuerte, como, por ejemplo, fue lo del transporte, en un momento donde había una oportunidad histórica, en su momento, en la gestión anterior, y no se aprovechó. ¿Fueron los que se pelearon tantas veces con Rubén Amaya? Siempre sabíamos quiénes eran los intereses y, obviamente, quiénes son los dirigentes que estaban vinculados al transporte, pero lo importante de ahí era que había una oportunidad y esa es una de las cosas que Rosario Romero viene haciendo hincapié cuando está ahora en la campaña, que sabemos que hay cosas que faltan, por ejemplo, esto del transporte, porque todavía hay vecinos y vecinas que esperan tener un transporte de calidad, que llegue a horario, que pase por la puerta, que sea una unidad limpia, que sea nueva, que esté moderna. Y, bueno, son esas cosas que... Lo viene hablando Rosario, hay un equipo que ella tiene que viene trabajando la temática, ella viene expresando en las reuniones que vamos teniendo con las comisiones vecinales, de que, bueno, va a trabajar fuertemente ese tema, que va a ser todo lo posible por resolverlo. Sabemos que es una problemática histórica, difícil, que heredamos un pliego de licitación, heredamos un contrato que, bueno, lamentablemente no es y que estamos presos de eso y que no responde a los intereses de los ciudadanos, de los usuarios. Y, bueno, se va a trabajar fuertemente también en eso, en el área metropolitana, en conjunto con los municipios que también tienen que aportar, porque son parte de este sistema de transporte, como Oro Verde, como Bolívar Llaneda. ¿Y quién es el que... No, aportar el trabajo y encontrar una solución en conjunto. Bueno, pero sería interesante también que aporten dinero, porque... Bueno. Si no lo ponemos todos nosotros, yo no lo pienso, pero indirectamente... Yo con esa excusa... No, pero aparte con esa excusa, con esa excusa de decir el que firma es Paraná, nosotros... Pero tienen un beneficio muy importante, porque prácticamente todas, gran parte de su población que tiene trabajo en Paraná, que prácticamente duerme en su ciudad, se beneficia a partir del transporte público. Por supuesto, por supuesto. Eso también habrá que discutir. Por eso, por eso, por eso... La última es que cada uno haga lo suyo, ¿no? Hay que encontrar algo en común. Aisladamente no se puede, ¿verdad? No, no, no. Y bueno, lo que pasa es que me parece que algunos no tienen ganas de poner plata. Bueno, pasa... Ahí es cuando dicen no podemos hacer nada aislado, Si vos trabajás individualmente, te comen los empresarios. No, no, es un problema que tenemos entre todos. Parece un sistema aceitado ahí que hoy se ve por ahí algún derrame, Yo lo único que veo es que tanto a Colonia Avellaneda, a Oro Verde y a San Benito le ha aumentado la coparticipación y no han puesto nada. No, nada. Y los municipios tienen buena plata. Por supuesto. Por supuesto. Y le va a seguir aumentando a partir de que se actualicen los habitantes a partir del nuevo censo. O sea, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Dinero hay. Dinero hay. En el agua, en el ati, tienen cooperativa y se la van a llevar de agua de acá. La ciudad de Paraná va a tener que aguantar el consumo eléctrico. ¿Qué van a poner? De la potabilización. Salvo que aparezca aquel de vieja idea de decir, bueno, el Gran Paraná, ¿no? El área metropolitana. Exactamente. Hay que trabajarlo. La ciudad de San Agustín. Qué lindo sería, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. De esto no lo hablamos porque trae unos líos tremendos. Ahí no hay. El proyecto de... Sí. ¿De qué amigo? Del ex intendente, ex gobernador. No sé qué. De separar la ciudad de San Agustín. Pero después se dio cuenta que la mayor parte de los tributos que aportaban a los fondos de San Agustín provenían de esa zona. En ese momento. San Agustín es parte de la ciudad de Paraná. Sí, totalmente. Era la zona que había. O imagínate, multiplicarlo por cuatro. ¿Qué van? Sea así. Por eso, muchos apuntos a la campaña electoral. Ahí. Sí, porque es un reservorio de votos muy importante y hay que prestarle una atención. Por supuesto. Es muy, muy especial que yo creo que ustedes lo están haciendo, ¿no? Sí, sí. Hay seccionales muy importantes que nosotros estamos participando, digamos, y tenemos también vínculos con referentes territoriales, barriales, comisiones vecinales y venimos, sí. Obviamente, como siempre, estando, apoyando y creo que lo más importante cuando a uno le toca ser militante y cuando le toca ser dirigente más aún que estar apoyando todas esas iniciativas comunitarias, barriales, que son fundamentales. ¿Qué directivas les da la candidata cuando ustedes van a algún bar? Pórtense bien aquí, hagan esto allá. No, no, nos da mucha libertad. Obviamente que el mensaje que yo estoy dando acá, que me está dando la oportunidad de expresarme, tiene que ver, obviamente, y va en línea con lo que expresa Rosario, con lo que expresa... Hasta ahora los que han venido, sí. Sí, no, bueno, sí, 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 no, trabajamos en equipo, no, no, trabajamos en equipo, cada uno aporta su mirada, obviamente, pero sí, sí. Está bien. En materia de seguridad vas a trabajar para colaborar con el gobierno de la provincia y obviamente va a gobernar a la... Yo voy a estar para aportar en todos los ámbitos, creo que obviamente hay compañeros, compañeras, dirigentes, Rosario mismo, que tienen mayor conocimiento... vos no son uno, no, por eso dije aportando. Ah, claro, si se va a aportar. No, seguro, seguro, pero porque uno recibe las demandas del territorio y sabemos que hay cuestiones de seguridad, que hay que seguir avanzando con el tema de cámaras, con el tema del 911, ampliar un montón de cosas y profundizar y Rosario lo está pensando. Sí, yo creo que sí, están pensando también. Es una de las demandas que venimos... Un diseño distinto en materia de seguridad junto con Adán Val, pero no me voy a adelantar. Bueno, la experiencia de los dos, la experiencia de los dos como ministros de gobierno... Creo que sí, por eso, por eso. Les da sin pronta. ¿Te sentiste cómodo? Por supuesto, siempre, siempre me sentí cómodo. No, siempre no. No, no, hasta ahora por lo menos en la instancia que me ha tocado y ahora... Sí, por eso, está lindo el estudio, la verdad, no había venido a este estudio... esto tiene pocas horas de vida. No vas a dar vuelta y no nos va a encontrar un peso, está todo acá. No, muy bien, muy cómodo. Máximo, gracias por venir y bueno, ya nos vamos... Vamos a armar algún debate dentro de poco. sí, cómo no. Tomemos un poquito más de confianza y ampliamos un poquito más esto. Muy bien, gracias. Gracias por venir. Saludos a los amigos. Saludos a los amigos.